La Cosmense Cómo olvidarme tus besos Cómo olvidar Cómo olvidar a tu amor Cómo olvidarme tus besos Cómo olvidar Cómo olvidar a tu amor Cómo olvidar Tú te marcharás y me dejarás Pensando aquí solito si algún día vendrás Por favor dame un doctor que en esta habitación Hay un hombre que está en emergencia de amor No, no te vayas No me dejes Esperando Cómo olvidarme tus besos Cómo olvidar Cómo olvidar a tu amor Cómo olvidarme tus besos Cómo olvidar a tu amor Cómo olvidar Cómo olvidarme tus besos Cómo olvidarme tus besos Cómo olvidar a tu amor Amor, yo voy, con olvidarme tus besos, con olvidar a ti, con olvidar a tu amor, yo voy Tú te marcharás y me dejarás pensando aquí solito si algún día vendrás Por favor dame un doctor que en esta habitación hay un hombre que está en emergencia de amor Y como puedo soportar yo resposar, es que sin ti el amor me estoy muriendo, salva mi corazón Como olvidarme tus besos, con olvidar a ti, con olvidar a tu amor, yo voy Como olvidarme tus besos, con olvidar a ti, con olvidar a tu amor, yo voy A mi papá si le dano, a ti, con olvidar a ti, con olvidar a ti, con olvidar a tu amor, yo voy Tengo cosas que hay, y a ti, con olvidar a ti, con olvidar a ti, con olvidar a ti, con olvidar a ti Gracias por ver el video.